¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 14 de WFT de New Order para Equipos 1. Y bueno, aquí estamos en la luna. A ver... a ver dónde nos lleva todo este lío. Pues no, voy a utilizar este arma. Vamos a ver... estamos en la luna, luna, lunera. Toma ya. Uy, mira. Uy, mira. Aquí hay algo para hacer. Hay granadas. Qué guay. Y por aquí... hay una jodida arma ni nada para... Ahí hay un tío. No, no. No. Ya esta, ya la hemos liado Aquí, aquí, aquí Vale, a ver Siempre pasa igual Mato muy bien, pero luego Y por aquí no hay nada para Amigo Aquí hay uno para recargar O necesito conseguir Mira, si estoy en la luna Necesito conseguir un Un traje de estos espaciales Para salir por la Esta lunar Lo quedaría por un cuchillo ahora Lo quedaría por un cuchillo Tu, 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 tu Muere Y por aquí no hay nada Tengo que subir Por huevos Vaya, ya la hemos liado Joder, no doy a ni uno No, no, eh Vamos a acabar lo Tira por aquí Ahí, je carga, je carga Vámonos A ver, a ver A ver, a ver Joder ¿Y para dónde tengo que tirar ¿Y para dónde tengo que tirar ahora? Amigo Por aquí Vaya rulos que estoy dando Ah, mira Ah, mira, por aquí Ah, ahí hay un traje Este es mío Este traje es mío Este traje es mío Veamos Traje espacial Apunta a terminar por la superficie lunar No es para tanto Ahora lo tengo que tocar A lo mejor no es por aquí Bueno, pues nada Vamos a ver si es por aquí Ah, mira Que aquí hay un botón Uh, que vuelo Ahora estoy jugando al Halo Por los saltos, digo Joder, pues qué rápido corro yo En la superficie lunar, eh No, no, no ¡Joder, ya! ¡Que voy! ¡Olé! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! Por aquí Recuerdo este momento En el campamento La conocía bien Era fuerte Tenía una voluntad de hierro Sin familia Todos muertos Tenía fe La fe La sostuvo No, no No puedo creer Con tal certidumbre Para mí debe haber duda en todo De lo contrario No queda espacio Para las preguntas Para aprender Este lugar Es fruto De una convicción Feroz E incuestionable A esto conduce La certidumbre absoluta Pero es usted creyente A menudo me pregunto ¿Qué clase de dios Aprobaría Un sufrimiento Como este? Y me cuestiono Si la fe Está bien Ten caminado Quizá nos pone a prueba Bah Si es una prueba No la estamos superando ¡Dios! Anda que También el otro Bueno A ver Ah bueno Hay un equipo De base de datos Descifrado y descifrado Dentro de la sala De guerra Encuentra esa sala Accede al ordenador E imprime las claves De descifrado nuclear ¿Qué me han dado? Hostias No me ha visto No me ha visto Por aquí ¿Se puede ir? Ah no Por aquí Pues no he pegado Ni un tiro Todavía Uh cuchillos Que bien Que bien Me vienen Los cuchillos Mucho 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 O sea De un tiro Lo gasta A ver A ver A ver A ver Fuera 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 Voy a coger Un poquito De armas Por aquí Bueno Parece que ya No le acabo Tanto Un oso Creo Ay mira Aquí hay uno De estos Voy a recargar Y voy a recargar El otro Porque De un tiro Me los cargo ahora Pero claro Con la movida Esa Bueno Vamos para acá Aquí hay algo De vida Vamos Esto está Gastado Uff Que alto Es esto Uh Que mal rollo Uh Que mal rollo ¿Quién me está disparando Ya? Bueno ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Me está disparando Macho Me utiliza hasta la molla No 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 Solo Correcte . . . . Mi . . . ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Va a matar el perro! ¡Qué cabrón el perro, macho! ¡Qué hijoputa! ¡Qué raro un gameplay sin morir! Era extraño, sí, sí, era bastante extraño. Sí, 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 era muy raro. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver. Vale, y si voy corriendo así... ¡Joder! ¡Muere! 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 ¡Cabrón! ¡Muera! ¡Muere! 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 Vale, pues ya está. Bien, bien. No era tan difícil, leche. Lo único que me ha pillado así de... A pie cambiado. ¿Y esto? Voy por aquí. ¿Qué haces? ¿Por aquí no puedo ir? ¡Buaya mierda! Entonces, ¿por qué me dejas saltar? No me dejes saltar y no voy. Por ahí. Va por aquí. Vamos a poner esta, por si acaso. El módulo de mando es donde se fabrica la nueva generación de super soldates. Por lo que sabemos, debería de haber un punto de entrada a la sala de guerra desde esa zona. Bueno, no te preocupes. Por aquí no hay gente. Cosa que me parece rara. Que no haya peña. Sí, me parece bastante raro. Mira, por aquí hay una. Por aquí. A ver si encuentro esas claves de descifrado. Me dejo esta roca espacial. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. Imprimiendo las claves de descifrado. Bien hecho, Blaskovic. Ahora hazme el favor de volver a la tierra, William. Klaus está en Londres. Él te llevará de vuelta a Berlín cuando aterriza. A la afuera. Ya está, ya. Ya está, ya. Ya, vámonos. Vámonos por ahí. Pues para abajo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tengo que tirar por aquí. Tengo que tirar por algún lado de aquí. Ah, mira. Aquí. Tengo que tirar. Conchalo. ¡Mas! Me da. Bueno. Tengo que tirar por aquí. Ya ves, este arma se ha convertido ya en lo mejor de todo el juego. A ver, por aqui no hay nada, voy a seguir por ahi. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Ahí no. Y aquí no hay para recargar este arma, no. Vaya putada. Vámonos. Ostras que guapo, no? No hay nada. Eso... eso es un... eso es el killer. De hecho lo que les ha dado la joya al killer. Ya se por donde tengo que salir. Fijate. Me gusta el juego. No hay nada. Sí, pero necesito una de estas de recargar. A ver si hay por aquí. Ah, aquí. Ahí pongo a poner otro. En el recargo también. Y solucionado. A la toda la fuerza brutal. Pero aquí no hay nada. Ostras. Vale. Vale. Mira, asuma la cabeza. Ahí pongo bien. O sea, le arranca un brazo y le... Bueno. 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 Ahí sí, por aquí es por donde he venido antes. Bueno, pues vamos por aquí. Joder. 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 Tengo que ir. Joder. Tengo que ir. No tengo chicha de esta guay. Aquí había un cargador de estos. Super chulos. Aquí está. Ahora. Ya estoy preparado para la vida moderna. Oye, ¿esto qué es? Un bastón de oro. Un bastón de oro. Joder. Ya está. Ahora tengo que ir a cargar otra vez. Joder. 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 Venga, vámonos. Y por donde subo? Pues vámonos. Ah, esto, esto es lo que quería buscar. Vale, ¿dónde estás? Joder. Ya está. Ah, bueno, no. Ya está. No. Ostrasada de Londre La de cosas que he visto en mi vida Mierda que te revuelve el estómago Que te hace encanecer Bien, Capitán Baccaro, vale Aquí tu colega Klaus Kreutzer El coche de camino a London Nautica Cambio, trata de bajar hasta el aparcamiento Y te llevo a casa, cambio He visto un millar de batallas ¡El London Nautica está abriendo fuego! ¡Creo que te disparen a ti! He visto ponerse el sol en los cinco continentes He visto elevarse el polvo de la superficie de la luna Vaya, tenga Pero yo solo quiero Volver a verte Luz solar Aire frío ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? Voy, 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 voy A tomar por culo que voy Madre mía, qué hostia voy a meter Toda la espalda Toda la cabeza Bueno, pues nada Bueno, pues nada Eh, a ver A ver Ah, pues sí ¿No? 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 Ay, coño Si tengo la puta mierda esta Ala, a tomar por saco Joder Madre mía Ya, 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 voy Resiste, Ania Voy para allá Me pongo donde tengo que ir Pero aquí no Ah, y el kinet De las pelotas Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí El capítulo número 14 Sí, el capítulo número 14 Welfare este de New Order Para Xbox One Así que si os ha gustado Dar a like Y nos vemos en el próximo Adiós